Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me contaron Lo que andas tu diciendo Que no me quieres Que te tengo aburrida A lo contrario No me andas observando En la recarga Mujer de la recarga Que yo te quise Y fuiste mi adoración Pues si te quise Fue por pasar El rato Vergüenza teño De haber sido tu amor Por las hijas Que siempre me dañabas Que por las noches No hay más a vacilar Te equivocaste No hay más 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 aburrida, a lo contrario tú andas estorbando. Ella recarga la mujer, recarga, pues si te quise y quiste mi adoración, pues si te quise fue por pasar el rato, vergüenza tiento de haber sido tu amor. Por las noches que siempre me engañaba, por las noches que me basta vacilar, te equivocaste, fue el dios mío al cielo mismo, camino sueldo, yo te puedo enseñar. Ya me di cuenta, mujer, ya me di cuenta, ya me contaron lo que andas tú diciendo. Que no me quieres que te tenga aburrida, a lo contrario tú andas estorbando. Te la recarga la mujer, me la recarga, pues si te quise y quiste mi adoración, pues si te quise fue por pasar el rato, vergüenza tiento de haber sido tu amor. Por las noches que siempre me engañaba, por las noches que me basta vacilar, te equivocaste, fue el dios mío al cielo mismo, camino sueldo, yo te puedo enseñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!